¿Qué tal amigos? Mi nombre es Omar Vázquez de Grupo Ochea y en esta ocasión quiero mandar un saludo muy cordial que se va hasta Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, en donde suena la música y el estilo progresivo de Grupo Ochea en este movimiento sonidero que está siendo masivo a nivel internacional con esta canción de Las Noches Oscuras.